La senadora Susana del Carmen Sataraín García, a nombre de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que adicione y reforma diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de beneficios a mujeres embarazadas. Tiene la palabra, senadora, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy me presento ante ustedes como hija de una gran mujer, una mujer que sacrificó su vida laboral para tener una familia, para dedicarle a sus hijos lo mejor de ella. Y este testimonio es un testimonio de la calidad y de lo importante que es que las mujeres tengan todos los apoyos que se necesitan para salir adelante, para poder tener toda la influencia necesaria para que una familia esté fuerte. Todo mi reconocimiento a las madres mexicanas trabajadoras, quienes con su amorosa labor no sólo contribuyen al crecimiento económico de nuestra nación, sino también a la formación de las mejores y los mejores mexicanos. La maternidad no es una cosa sencilla y desde aquí, desde el legislativo, es nuestro deber contribuir al establecimiento de mecanismos normativos que permitan garantizar a las mujeres un acceso universal a los servicios de salud reproductiva con el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de que de ser madre se convierta en un problema de salud e incluso de muerte. Hoy, la mortalidad materna definida por la Organización Mundial de la Salud como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días después de la terminación del parto, independientemente de la duración y el lugar de éste, producida por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o el manejo del embarazo, pero no por causas accidentales o incidentales, constituye una de las principales causas de muerte entre mujeres de edad reproductiva a nivel global. De acuerdo al Fondo de la Población de las Naciones Unidas, más de mil 500 mujeres mueren cada día en el mundo por causa de complicaciones relacionadas al embarazo o al parto, es una cifra alarmante. Hoy en México, la razón de mortalidad materna calculada es de 25.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados y hasta la primera semana de este mes de octubre y en Baja California Sur tuvimos una muerte principalmente por esta causa de embarazo o parto, también relacionadas a hemorragia obstétrica y enfermedades hipertensivas. Profesionales en temas de salud han catalogado a la mortalidad materna como una tragedia evitable, pues coinciden que las causas asociadas a este fenómeno podrían ser prevenidas y atendidas de manera oportuna para impedir un resultado fatal. Pero ¿cómo podría evitarse esta tragedia? Que más mujeres mueran por consecuencias del embarazo o del parto. Esta es la propuesta que vengo hoy a presentarlas aquí en el Pleno, la implementación de un esquema integral de atención a las mujeres que ejercen maternidad, que les garantice el acceso a cuidados de alta calidad durante el embarazo, el parto y después de él, basado no sólo en su trato digno y respetuoso, sino en la necesidad de preservar su salud, así como la del recién nacido, pero no sólo con salud física, sino también con la salud mental. Esto sólo habrá de lograrse asumiendo un verdadero compromiso con la sociedad en el diseño y ejecución de estrategias que aseguren un acceso universal, tanto la atención prenatal por personal capacitado como las intervenciones eficaces y a programas acordes con las condiciones de vida actuales de las mujeres trabajadoras, por lo que resulta necesaria la incorporación de este compromiso en nuestro texto constitucional. Es por eso, convencida de mi compromiso con las mujeres trabajadoras de México y de Baja California Sur, que ejercen maternidad y mi deber también como senadora de la República a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta honorable Cámara la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan reformas y diversas disposiciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de beneficios a mujeres embarazadas. Esto con la finalidad de establecer que en las instalaciones médicas del sector público de salud del gobierno federal y de los gobiernos de todas las entidades federativas de México, las mujeres reciban de manera gratuita durante el periodo de gestación y por ello de gestación las consultas médicas, exámenes de laboratorio, medicamentos, atención ginecológica, atención psicológica y psiquiátrica, así como trabajo de parto de manera gratuito. De igual forma tendrán acceso a cuidados obstétricos de emergencia, es decir, que sea un derecho constitucional que todas las mujeres en periodo de embarazo y posparto reciban atención médica, atención de laboratorio y todo lo que requieren para evitar que tengan algún problema o consecuencia lamentable por esta razón. Es cuanto, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, senadora Zatarain. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Tiene la palabra el Senado.